Y bueno, es una constante, en Lotería Nacional, no puedo perdérmelo, que ha cumplido exactamente 118 años. Viene la medida, ¿no? La cantidad de años. Bueno, y ahí estábamos viendo también la primera línea, aguardando con los sorteadores, con los empleados de la Lotería Nacional, con el jefe de sorteo, el señor Claudio Álvarez, que es el subgerente comercial de esta casa. Ya estamos en condiciones, entiendo, ya mismo, ha ido la orden, no, ¿eh? Muy bien, en marcha una vez más al cruzar los dedos. Vamos a dar comienzo al sorteo número 2 del programa Procrear. Participan en este sorteo los grupos comprendidos entre el 049 y el 096, un total de 48 grupos. Mencionados, tiene como máximo 63 inscriptos. El bolillero de Centea quedará fijo con el número 0, y un bolillero con decena y unidad se dispondrá a las bolillas del 0 al 62. Les digo que las personas que no hubieran resultado beneficiadas con los sorteos, después de realizado el último de los mismos, tendrán la posibilidad de participar en sorteos adicionales que también están programados. 027, 027. 027, asigna a todos los grupos participantes. Quien está junto a los bolilleros ahora es el escribano Alberto Conforti. Ingresar al bolilla. Junto a los bolilleros. Y obviamente también cerca de la pantalla que usted ve con todos los resultados. 024, rectifico, 042, 042. El 042 asigna también a todos los grupos en concurso. Ingresar al bolilla. Seguimos viviendo desde el Salón Vicente Cazares, el subsuelo de sorteos de la Lotería Nacional aquí en Santiago del Estero, 126 de Capital Federal a través de la televisión pública del sorteo. 90, 06, 0. Sirve para todos los grupos abiertos. Y completa uno. Y completa el 086. El primero, del 082 al 096. Ingresar al bolilla. Vale para todos, incluso para el 086, que de esta manera está cerrado. Sortear. 026, 026. 026. Ingresar al bolilla. Igual para todos los grupos en concurso. Una gran cantidad de participantes, de los cuales... Sortear. Bueno, no todos son los beneficiarios ya de por sí. Y que rápidamente permite que, por ejemplo... 015, 015. El 015, que sirve también para todos los grupos. Las primeras bolillas que generalmente... Ingresar al bolilla. Permiten darle la chance a... Sortear. A todos, ¿no? 018, 018. El 018. Ingresar al bolilla. No cierra el grupo por ahora. Sirve para todos. Por eso es que aparece en verde, resaltado de un cuadrado. Cada número cantado. 024, 024. Muy bien, el 024. Que cierra el grupo 074 con esta aparición. Ingresar al bolilla. El grupo 074. Sortear. Tenía 6 beneficiarios en total. Sobre un total de 59. 032, 032. El grupo 074 y 086 son los únicos cerrados por ahora. Sortear. El 032 asignó a todos los que están recuadrados, resaltados en verde. 000. Ingresar al bolilla. Triple cero. Sortear. 006. 006. Que cierra el grupo 085. Estamos en el sorteo del inicio de trámite de solicitud de préstamos y hipotecarios individuales en el marco del programa Procrear por la televisión pública y para el país. 051, 051. El 051 que cierra el grupo 080. Como vemos ya son 4 los grupos que se encuentran cerrados hasta el momento en este segundo sorteo de los grupos correspondientes. Sortear. 251 grupos en total. Estamos en los primeros 96. 036, 036. Que permite el cierre del grupo. 077 y 095. Ingresar al bolilla. Ya hay 6 grupos cerrados de 48. Repetimos que son en total 251 grupos divididos en varios sorteos. Ya estamos en el segundo de esta mañana. 038, 038. El 038 también vale para todos los grupos. Ingresar al bolilla. Sortear. 044, 044. 044. Asigna para todos los verdes remarcados. No cierra grupos. Correcto. www.anses.gov.ar barra vivienda. El micrositio de internet donde pueden lograr resultados. 045, 045. 045. No cierra grupo. Sirve para todo el resto. Los números en verde que ustedes ven. Recuadrados, resaltados en el mismo color. 014, 014. 014. Cierra el grupo 088. ¿No está Riverito? Sí está. Dígalo usted. A ver, ¿qué es el grupo? 088. Ingresar a bolilla. Ahí está. Se va, como decía antes, logrando la agilidad habitual de los sorteos a través de... 058, 058. 058, 73, 75, 76, 72, 77, ya está cerrado, 78, 79, 81, 84, 87 y 089 al 094 y 096. Para los grupos que sirven, para los que están arriba, no resaltados en verde, no sirven el 058. Notan ustedes claramente a través de la pantalla cuál es la diferencia, ¿no? 022, 022. El 022. Ingresar a bolilla. Que cierra el grupo 091. Se va completando. Sortear. Estamos promediando el sorteo. 055, 055. El 055 que cierra un grupo más, Marcelo. El 065 cerró. Los que están en blanco están cerrados, los que están en verde están abiertos. Sortear. Se puede seguir con claridad a través de la pantalla todo lo que está sucediendo. La pantalla de la televisión pública. El número 07. El número de división 7 vino ahí, ¿eh? Sí, sí. A ver. Sortear. 040, 040. Asigna para todos los que están resaltados en verde y no cierra el grupo. Y esa bolilla. Y para los amigos que no se han enterado hasta ahora, ¿cómo deben proceder? Sortear. Ingresando en las páginas web de la ANSES y de Lotería Nacional. Perfecto. Ya lo hemos mencionado reciente. 035, 035. Cierra un grupo, César. El 073. Así es. No querés interrumpir el canto. www.anses.gov.ar. Repetimos. Barra vivienda. El sitio de internet donde puede llegar a consultarse. Y además en el sitio de Lotería Nacional. Sortear. 013, 013. Este número cierra dos grupos, el 050 y el 055 que se suman a los blancos. Ya cerrados, el resto aún siguen abiertos. Y con fortuna, porque antes dije, ¿quién dijo Zeta? Sortear. Una docena de grupos cerrados ya. 056, 056. Repetimos que no hay reiteraciones posibles en estos primeros cuatro sorteos. Y cerró el 78, César. Cerró también otro grupo, exactamente. Sortear. 031, 031. El número 031. Ingresa a bolilla. Asigna a todos los grupos, excepto obviamente y naturalmente a los que ya están cerrados. Correcto. Sortear. Todos los en verde. Para ellos servía el 031. 016, 016. Ingresa a bolilla. Como anillo al dedo, diría Riverito. Totalmente. Sortear. Qué velocidad en los sorteos, ¿eh? Pasamos más de la mitad ya de este segundo sorteo. 0, 0, 4. 0, 0, 4. Ingresa a bolilla. No cierra el grupo. Y sirve para el resto. ¿Todo correcto, escribano? Sortear. Todo bien, dice el escribano Alberto Conforti. 0, 46. 0, 4, 6. Si tiene el privilegiado tiene, ¿no? Pegadito al sorteador. Y el grupo, precisamente, con todas las alternativas. Sortear. Que usted está siguiendo a través de la televisión pública. 0, 17. 0, 1, 7. El 17. El 0, 76 es el grupo que ha cerrado. Y el 49 también, César. Y el 49, exactamente, son dos los grupos. ¿Quién dijo desgracia, no? Sí. Ingresa a bolilla. Rápidamente, entonces, se está completando este segundo de los seis sorteos. Sortear. Les voy adelantando. El último tendrá pocos grupos, pero puede llegar a ser un poco más largo, ¿eh? Porque puede haber reiteraciones. 0, 11. Se cantó el número que permite... Ingresa a bolilla. No, el cierre de ningún grupo. Con el 0, 11 sirve para todo el resto, eso sí. Recordamos que se están sorteando turnos para los trámites de inicio del programa Procrear, el programa de crédito argentino del Bicentenario para la Vivienda Única. 0, 3, 0. El 0, 30. Ingresa a bolilla. No se señala grupo cerrado con la aparición de este número. 0, 57. 0, 5, 7. Ingresa a bolilla. 0, 57, que también sirve para los grupos abiertos desde el 0, 66 al 0, 96, con excepción, obviamente, de los blancos, que son los que ya están cerrados. 0, 61. 0, 6, 1. Ingresa a bolilla. Asigna del 0, 87 al 0, 96, a excepción de los que están en blanco y cerrados. Sortear. Hay más de 11.600 beneficiarios esperando... 0, 10, 0, 1, 0. ...su suerte en estos sorteos. Una cantidad de más de casi 22.000, 21.968 con exactitud. Se ha producido la aparición del 0, 61, que no cierra el grupo. Ingresa a bolilla. Sí, no cierra el grupo el 0, 51. Ahí lo estábamos precisamente incorporando. Sortear. Grupo 0, 51 también está cerrado. 0, 62, 0, 6, 2. Solamente asigna para el 0, 96 este número. Ingresa a bolilla. Un grupo que sobre 63 participantes tiene 53 beneficiarios en total. 0, 47, 0, 4, 7. Bueno, este número no cierra grupo, pero asigna para todos. Desde el 0, 52 al 0, 96 los que todavía están en juego. Que son obviamente cada vez menos, ¿no? Sortear. 0, 25, 0, 2, 5. Ingresa a bolilla. 0, 25. Sortear. Sortear para incorporarse y que sirve para todos los grupos abiertos. 0, 29, 0, 2, 9. 0, 29 también está sirviendo para todos, ¿no? Idéntica a la pantalla de la anterior. Recordamos que aquí no va a haber números reiterados. Y haremos 6 sorteos en el día de hoy. Correcto. Este es el segundo. 0, 23, 0, 2, 3. Claro, no llegan a 100, por eso que... Se ha cerrado el grupo 0, 82 con este número. Sobre la izquierda permanece siempre de forma permanente el 0. Pero se deja allí porque obviamente es el que completa. Son números de 3 dígitos. Sortear. O sea que está la unidad y la decena en una misma bolilla. 0, 54, 0, 5, 4. Un juego especial que se ha incorporado precisamente para este sorteo. El 0, 54, que no cierra el grupo, pero sirve para la mayoría. Con excepción de 52, 53 y 54. 0, 53, 0, 5, 3. Ahí está cerrando el grupo 0, 84, 0, 75 y 0, 72. Más el 69 y 58. Varios grupos que van cerrándose entonces con la aparición de cada uno de los números en función de que van quedando menos bolillas que obviamente pueden servir para el resto de los grupos. 0, 0, 5. El 0, 0, 5 cierra el 0, 56, 0, 62, 0, 64 y 0, 81. Cuatro grupos cerrados con este número. 0, perfecto. Y de esa bolilla. Claramente visualizados en la pantalla, que le muestra la televisión pública para todo el país y para todos los participantes. Sortear. Han sido más de un millón los interesados desde el 12 de junio en que fue presentado precisamente el plan Procrear. 0, 0, 8. Venga, maestro, saquese el gusto, mire lo que cantan. 0, 8. Y de esa bolilla. 0, 0, 8. Cierra el 0, 53. Un grupo más cerrado. Sortear. Lentamente vamos llegando al final. 0, 43. 0, 4, 3. Más de una decena de bolillas que restan. Y está... ¿Y de esa bolilla? Con este, ¿no? Una de la tarde con nueve minutos. Un día muy agradable. 20 de julio, Día del Amigo. Invento Argentino. Invento Argentino. Y aprovechamos para saludar a todos. 0, 0, 2. No solamente los personales, sino también aquellos que son... Asigna para todos los que están en verde. Televidentes de la televisión pública. Agente de la Lotería Nacional. Sortear. La que forma consecuente con la cual siempre estamos compartiendo, ¿no? 0, 28. 0, 2, 8. 0, 28. Veamos si cierra el grupo. Y de esa bolilla. No cierra y asina a los mismos del anterior. Exactamente. Todos los que están en verde, todavía con esperanza. 0, 0, 9. Un poco más de una decena de bolillas todavía. Ingresa a bolillas. Que van a permitir ingresar a más amigos dentro de esta primera posibilidad para ir en los próximos días al inicio de trámite en la sede del Banco Hipotecario Nacional en sus sucursales. 0, 2, 0, 5, 2. 0, 52 que está también incorporándose, válido para todos los grupos todavía abiertos. Los grupos en verde. Los que están en blanco ya están... Sortear. 0, 19, 0, 1, 9. No cierra el grupo. Vale para todo el resto. Ingresa a bolillas. Sortear. 0, 39, 0, 3, 9. El 0, 39 también vale para todos los grupos abiertos. Ingresa a bolillas. Estamos ya sobre la parte final. Último tramo del segundo de los seis sorteos de esta mañana. 0, 41, 0, 4, 1. 0, 41. Ingresa a bolillas. También válido para todos los grupos en verde, los grupos abiertos. Sortear. 0, 59, 0, 5, 9. Este número solamente asigna a los que están resaltados y recuadrados en verde, que son siete grupos nada más. 0, 79, 83, 87, 90, 92, 93 y 96. Sortear. 0, 34, 0, 3, 4. Bueno, aquí cambia el mapa. Este número asigna a otros números, igualmente se han cerrado. Sí, 4, 5, 90, 92, 93 y 96. Sortear. Y 87 también, César. Correcto. Seis grupos se cerraban. 0, 37, 0, 3, 7. Bueno. Aquí se completó el grupo con la aparición del 0, 37. La aparición del 0, 37, ha finalizado. Muy bien. Estamos. Acto seguido, continuaremos con el sorteo número 3, para lo cual reingresarán al sorteador todas las bolillas extraídas en el sorteo que acaba de finalizar, y se completará el bolillero con aquellas bolillas necesarias para realizarlo. Correcto. Y ahora se va a proceder, entonces, a labrar las actas respectivas. Esto estaría, obviamente, de los escribanos actuantes, que van a proceder de inmediato, entonces, como ocurriera en el sorteo anterior. Tendremos una muy pequeña pausita, que por supuesto vamos a aprovechar para contarles algunas cosas más que importantes que, como siempre, ocurren en este recinto, Roberto. Sí, usted sabe que mencionó Marcelo Iribarne el Día del Amigo. Y se fue un 20 de julio, un amigo prácticamente del país, que fue Minguito, Juan Carlos Altavista. Qué ironía, ¿no? En el Día del Amigo, justamente. Sí, qué cosa. Usted sabe que me llena de alegría y de tristeza. Qué mezcla rara de museta y de mimí, como dijo el autor del tango, ¿no? Pero es así. Sí, alegría porque siempre está presente y tristeza porque ya uno no puede alternar con quien fue realmente una gloria del arte argentino de manera general. Más allá de un amigo personal suyo, lo recuerdo como una anécdota, ¿no? ¿Cómo poder definirlo? Usted, yo recuerdo, estaba al frente de su programa por la radio. Y yo, justo en este momento, Roberto no está, pero también a usted le hubiera resultado muy difícil poder simbolizar a través de las palabras, bueno, definir una personalidad tan grande como la de Juan Carlos Altavista, en lo personal y en lo artístico, ¿no? Tal cual. Yo estaba en Estados Unidos, en Norteamérica, realizando un programa de tango para 40 emisoras de habla castellana. Y no se imagina lo que significó la noticia, ¿no? A tanta distancia como si las tristezas se incrementaran. De alguna manera creo que también típico personaje argentino, ¿eh? Juan Carlos Altavista con su personaje, con su creación de Minguito, que bueno, lo recordamos en un día especial porque se fue precisamente un día como el de hoy. Bueno, y qué lindo porque realmente se fue el día del amigo, un amigo de todos los argentinos. Correcto. Y nosotros estamos aguardando la continuidad de este sorteo de los planes Procrear, precisamente para todos los amigos que yo supongo con toda avidez, con tanta ansiedad, deben estar siguiéndolo a través de la pantalla de la televisión pública. Todavía quedan muchísimas esperanzas en juego. Son grupos de 48, ¿no? Son 6 sorteos de 48 grupos cada uno. Ya vamos con el segundo completado, hemos completado 96. Falta un rato, ¿eh? Para los 251, el resto de los sorteos principalmente, los dos últimos van a ser los más largos, una hora y algo en cada uno de ellos, como para poder cerrar también un grupo importantísimo de esperanzas que se ponen precisamente en danza en esta jornada. Bueno, de cualquier manera, ¿no? Marcelo, yo creo que va a insumir menos tiempo del que se había estimado. Incluso la televisión pública que ha tenido que reprogramar todo lo que tiene que ver con este día en función de Procrear, yo creo que va a poder brindar algunos programas que no había pensado, ¿no? Correcto. Ahí estamos precisamente agradeciéndole también a todos los programas que de esta forma se han sumado a la cruzada, ¿no? De poder de alguna manera ceder su espacio para que este sorteo llegara a todos los hogares del país, porque esto está siguiéndose y tiene interés en todas las personas del país que se han inscrito, que son en principio más de un millón, digo, para esta primera parte, porque habrá sorteos posteriores, no todas las esperanzas están perdidas, ni mucho menos, así que vamos a tener la posibilidad de compartirlo, seguramente el resto, como es costumbre a través de la televisión pública, mientras como vemos se sigue trabajando en la incorporación de las bolillas del tercer juego, son bolillas especiales, que no son las que habitualmente participan en los sorteos de las quinielas, para mejor decirlo, sí los mismos sorteadores, sí el mismo sistema, el sistema neumático, el sistema automático, donde no interviene para nada la mano del hombre, garantiza transparencia, sigue con aquel alto grado de responsabilidad a la que nos tiene acostumbrado la Lotería Nacional. Bueno, y además de las páginas en las que pueden informarse, edición 7 en la televisión pública, seguramente le brindará alguna síntesis. Correcto, pero lo más claro va a estar siguiéndolo a través de las páginas de internet, ¿no? Estábamos precisamente mencionando hace un momento cuál es el sitio correspondiente, Marcelo. Sí, han ingresado ahora en el sorteador 81 bolillas, del doble cero al 80, cada bolilla tiene la unidad y la decena, recordamos que la centena es el número cero. Ha cambiado el jefe de sorteo, va a ser en este caso Rafael Videgain. No sé si estamos ya en condiciones de comenzar o estamos esperando el escrutinio de lo que fue el segundo sorteo. Recién Roberto evocaba la gran figura de Minguito, el pueblo uruguayo, usted me contaba que también ha tenido una gran gratitud hacia con ustedes y ustedes para con ellos, en tiempos difíciles de la Argentina cuando les tocó trabajar allá. Es verdad, es verdad, a tal punto que parece insólito y muchos están desinformados al respecto. Minguito, Juan Carlos Altavista, estuvo prohibido en la Argentina seis años, en la radio, en la televisión, no podía trabajar, en absoluto. Sería largo detallar las razones esgrimidas, entre comillas, por el proceso militar. Yo creo que me releva. No, pero está muy bien el recuerdo y nos permite justamente hacerlo en este impas, mientras igualmente la Cámara de la Televisión Pública muestra a todas las bolillas que habrán de participar en el venidero sorteo, en el número tres de estos sorteos de Procrear. Y además no me gustaría dejar de lado otra gran figura que se nos fue un 19 de julio, como la del negro Fontana Rosa, también tan querido por los argentinos. Es un símbolo también. Aprovechamos para mostrarles, recién estábamos viendo los bolilleros. Decía, son los bolilleros que se usan habitualmente, los que se utilizan todos los días. Es el mismo sistema con otras bolillas, obviamente, con otro juego, para los sorteos de la quiniela. Esto para alguna gente que obviamente no tiene la posibilidad de verlo. Creo que hoy lo está viendo, lo está viendo de cerca, lo está viendo en detalle, ahí lo tiene, precisamente. Esos son los bolilleros que habitualmente se usan. Unidad, decena, centena y unidad de mil, son cuatro cifras en el caso de los sorteos diarios, más la ubicación. Esa es la metodología que se emplea. Un juego de bolillas del 0 al 9 para los números y el de la derecha, de la ubicación 1 hasta la ubicación 20. Las bolillas correspondientes. Como se hace todos los días, simplemente un complemento de la actividad que se cumple aquí todos los días, con esta misma transparencia, con esta misma metodología, con las actas correspondientes, con los escribanos encima de cada uno de los juegos, y sin que intervenga la mano del hombre. Vale, ¿no? Señor Videgain, señor Omar González, ya en condiciones... ...número 3 del programa Procrear. Participan en este sorteo los grupos comprendidos entre el 097 y el 144. La palabra del jefe de sorteo. Tenemos un total de 48 grupos. Los grupos antes mencionados tienen como máximo 81 inscriptos. El bolillero de centena quedará fijo con el número 0 y un bolillero con decena y unidad se dispondrá con las bolillas del 0, 0 al 80. Estas bolillas no reingresarán al bolillero ya que no habrá repeticiones. Recordamos, www.ances.gov.ar barra vivienda para poder enterarse en un ratito nada más cuando termine este grupo. Es el tercero de los sorteos. Bueno, como lo ha dicho nuestro jefe, aquí hay grupos convertidos entre el 097 y el 144, como se observa en la pantalla, son 48 grupos. Y que tienen como máximo, estos grupos, como máximo, 81 inscriptos. Correcto. Y ahí se pone en marcha el bolillero. El sonido como fondo. Conforti hijo. Mario Conforti en este caso. El escribano, el Benjamín de los escribanos de la Lotería Nacional, está junto a los bolilleros controlando de cerca. 0-11. Y tomando nota. 0-1-1. Vale, obviamente, para todos los grupos que de esta manera abren. Con el 0-11. Reingresar las bolillas. Sortear. Primera parte del juego. Generalmente estas apariciones. 0-28. 0-2-8. El 0-28 cierra un grupo, César. El 138. El 138, exactamente. El grupo 138 que justamente tenía dos participantes, de esos dos beneficiarios. Bueno, con las dos bolillas extraídas, se ha completado de esta manera el primero de los grupos. 0-39. 0-39. Vale, para todos. Reingresar las bolillas. Con el 138, lo aclaramos siempre, ya está cerrado. Y cierra el 0-99. 0-99. Y ya está. También estamos ya... Sortear. Llevándole las alternativas de este tercer sorteo de 48 grupos en juego. 0-30. 0-3-0. Asigna para todos. Solamente hay dos cerrados. Sortear. 0-22. 0-0-2-2. El 0-22 cierra otro grupo, el 144. El último de este tercer sorteo. Sortear. Está comprendido en el rango de los grupos 97 al 144 inclusive. 0-77. 0-77. Este número asigna del 137 al 143. Solamente estos seis grupos. Con excepción del 138 que... Sortear. Como siempre lo consignamos, ya está cerrado por permanecer en color blanco en la pantalla. 0-42. 0-42. Recordamos que... Reingresar las bolillas. Cierra el 0-97. El resto asigna para todos. Recordamos que el hecho de haber sido beneficiado en el borde de los sorteos no garantiza al participante la efectiva obtención del crédito, el cual está sujeto al cumplimiento... 0-0-8. ...de las políticas crediticias establecidas en este programa. Se cierra el grupo 131 con este número. Ya tenemos cinco grupos cerrados con el 131. Sortear. Vamos a la continuidad. 0-64. 0-6-4. Este número cierra dos grupos César. El 111 y el 125. Seguimos cerrando grupos de esta manera. Y como decía antes, vamos ganando en celeridad. Sortear. A la mecánica de este sorteo. 0-45. 0-4-5. Este número cierra el 116. El grupo 116. Reingresar las bolillas. 116, correcto. Les recuerdo, se sortean en total 251 grupos. Sortear. Con seis sorteos en el día de hoy, pero habrá uno próximo. 0-37. 0-3-7. La próxima realización será el 20... Reingresar las bolillas. Hay más de 1.900 personas que son beneficiarios y que están esperando... Sortear. ...la mano del azar para este sorteo número 3. Correcto. Es simplemente un orden de prioridades. 0-60. 0-60. 0-6-0. 0-60. Cierra el grupo 121. Ahí está. Reingresar las bolillas. Y sirve para el resto. Sortear. 0-76. 0-76. 0-76. 3-3. Reingresar las bolillas. Con la recepción del 138. Para solamente esos grupos sirve este número 0-76. Sortear. 0-41. 0-4-1. 0-41. Reingresar las bolillas. 0-110 y el grupo 118, como vemos. Correcto. Sortear. 11 grupos cerrados en total. Si no conté mal, sí. 11. 0-26. 0-2-6. Reingresar las bolillas. Sortear. 0-36. 0-3-6. Cierra el grupo 126. Como dice el logo, no hay nada más lindo que llegar a casa, Roberto. Ah, pasa. Aunque este no es el sorteo propiamente. Sortear. De la casa, sino del inicio del trámite. Como decía antes, es el orden de prioridades para... 0-56. 0-6-6. El Banco Hipotecario Nacional. 0-5-6. Pero ya hay un importantísimo tramo ganado con esto, ¿no? Reingresar las bolillas. Sí, es el primer paso, ¿no? Sortear. 0-27. 0-2-7. Reingresar las bolillas. Asigna para todos los números que están recuadrados y en verde. Sortear. 0-57. 0-5-7. Reingresar las bolillas. Los números en verde están aún abiertos, son grupos que aún permanecen abiertos. Los que figuran en blanco y tachados son números, son grupos ya cerrados. Sortear. Una docena de cerrados. 0-18. 0-1-8. Grupo 0. Reingresar las bolillas. Número 0-18 que cierra el 104. Y sirve para todo el resto. Sortear. 106. También está cerrado con el 106. Sí, sí, el 106 también. Son dos en total. 0-54. 0-5-4. 0-54. Nunca mejor dicho que estamos a cuatro ojos mirando la pantalla. Tenemos que ver en... Bueno, asigna para todos en realidad. El 0-98 al 143 a excepción de los que están en blanco, en el medio. 0-46. 0-4-6. Reingresar las bolillas. No cierra el grupo, pero que vale para todo el resto. Sortear. Lo cual configura, como siempre, una buena noticia. 0-58. 0-5-8. Otro número que se incorpora... Reingresar las bolillas. ...al sistema de esta manera. Que no cierra el grupo, que sirve para todo el resto. Aunque sea reiterativo... Sortear. ...es bueno para aclararlo, apoyarlo para todos aquellos que recién se suman... A la audiencia del canal 7. 0-0-7. 0-0-7. Reingresar las bolillas. También sirve para todos y no cierra el grupo por el momento. Para todos los grupos. Atención, estamos sorteando. Es el número de la derecha en la solicitud de inscripción. 0-61. 0-6-1. Reingresar las bolillas. El número de orden. Este es un sorteo atípico. Es más técnico del que uno está acostumbrado a ver siempre aquí en la lotería. No hay premios ni mayores ni menores. Creo que todos son mayores aquí. Sí, sí, sí. 0-49. 0-4-9. Ciento. El 0-49. Reingresar las bolillas. Asigna a todos los que están en verde. Asigna a todos y aparte, bueno, para los que lo siguen, sorteo. Sobre la margen de la solicitud. Estamos en el tercero de ellos. El número de grupo se está sorteando desde el 0-97-144. 0-13. Ese número de orden, 0-13, que se cantó. Reingresar las bolillas. El 13 asigna para todos los que están resaltados en verde. Una larga jornada de sorteos que se emiten a través de la televisión pública para todo el país, como corresponde, para la construcción de próximas viviendas. 0-74, 0-74. Este número asigna desde los grupos 128 al 143, que son los que aparecen resaltados, y cierra. El 133. Reingresar las bolillas. Sortear. Promediando ya este tercer sorteo. 0-52, 0-52. La sonrisa de mamá viene a cerrar el 102. Reingresar las bolillas. Y asigna para el resto de los verdes resaltados. Lo tiene recuadrado, para que usted lo identifique con el número que está en la parte inferior. Sortear. En este caso, ha cerrado el grupo 102, por eso que está recuadrado y en blanco. Ahora... 0-19, 0-1-9. Identificado con una raya, los grupos cerrados. Reingresar las bolillas. El 0-19 asigna a los grupos que están resaltados en verde. Sortear. 0-10, 0-1-0. Cierra dos grupos, César. Reingresar las bolillas. 142 y 143, los que se cierran con la aparición del 0-10, que es el número de orden. Sortear. Para que no haya ningún tipo de confusiones. 0-24, 0-2-4. Reingresar las bolillas. 0-24, no cierra, asigna al resto. Los números en verde. Sortear. 0-63, 0-6-3. Reingresar las bolillas. Vale, para todos con excepción del grupo 0-98. Sortear. El grupo 0-98, que no está resaltado, es para el que no sirve el 0-63. Para el resto, sí. 0-21, 0-2-1. Este número no cierra el grupo y asigna para todos los que están abiertos. Sortear. Estamos en el tercer sorteo. Cuando culminemos estaremos precisamente... 0-17, 0-1-7. El 17 no cierra el grupo. Y sirve para todos. Pasadita la una y media de la tarde, a través de la televisión pública. Sortear. El partido del país, desde el recinto Vicente Casares de la Lotería Nacional, desde el tradicional subsuelo de sorteos. 0-78, 0-78. Este número asigna para tres grupos, César, el 139, el 140 y el 141. Solamente para ellos, son los resaltados, como se ve. El jefe de sorteo que va diciendo precisamente, sortear, se acciona el automático para que suban las bolillas correspondientes o la bolilla correspondiente. 0-15, 0-1-5. Vale para todos los grupos abiertos. Sortear. Veamos el total. 0-47, 0-4-7. 22 grupos cerrados, 0-47. Reingresar las bolillas. Mostramos ya la pantalla para indicarles que... Sortear. Sí, grupos cerrados con la aparición del 0-47, que ha servido también para todos los grupos abiertos. 0-71, 0-7-1. El 0-71 asigna para los grupos que van del 120 al 141, como siempre, no está de más decirlo, a excepción de los que están en blanco y tachados. Puede sonar un poco reiterativo, pero... 0-80, 0-8-0. El número 0-80 no asigna. No asigna, directamente no asigna. No, yo creo que... Reingresar las bolillas. No está mal toda reiteración, porque es muy técnico y hace falta. Lo que abunda no daña, dice un rato. Sí, claro. Correcto. Es un sorteo... Sortear. No es tan fácil de comprender. De cualquier manera, la explicación que dio el contador Fidanza ha sido muy buena, y muy entendida por todo, incluso por las autoridades que estaban aquí presentes que nos acompañaron. El 0-0-4 no cierra el grupo y asigna para todos los que están resaltados en verde. Sí, cierra el 127. Perdón, el 127. Con la excepción. El 127 está cerrado. Lo aclaramos. Sortear. Resulta a veces difícil poder identificar en toda la pantalla. 0-32. 0-3-2. Reingresar las bolillas. Tenemos un montón de ojos custodiándonos y tratamos de apoyarnos también entre nosotros para completar toda la información. Sortear. Lo más importante es lo que llega al público. Bueno, porque Lotería es un equipo y ninguno ni nadie es mejor que todos juntos. 44, 0-4-4. Reingresar las bolillas. 0-44, uno más. Bueno, y César Gómez y Marcelo Iribarne han hecho un curso muy rápido para poder indicarles a ustedes cómo son las cosas. De alguna manera... 0-67. 0-6-7. Estamos sobre los detalles que más le importan a la gente. Los que lo pueden seguir. Reingresar las bolillas. Grupo 123 cerrado con la perdición del 0-67. Este número asigna del 107 al 141 a esos grupos. El resto que no están recuadrados y en verde siguen abiertos. Correcto. 0-0-6. Reingresar las bolillas. 0-0-6 se incorpora entonces a la tabla. ¿Qué significa que siguen abiertos? Que tiene chance de poder ser adjudicados con el inicio del trámite, ¿no? Que es lo que en definitiva persigue este sorteo. Estamos simplemente... 0-35. 0-3-5. El orden del trámite de... El 0-35... Reingresar las bolillas. El 0-35, perdón, asigna a todos los que están resaltados. Y no cierra grupos este número. Sortear. Unas 20 bolillas aproximadamente en el interior del sorteador. 0-16. 0-1-6. Reingresar las bolillas. 0-16. El que se ha cantado no cierra grupos, sirve para todo el resto. No hay excepciones. Sortear. 0-14. 0-1-4. El 0-14 tampoco cierra grupos. Y permite que se incorpore también con el 0-14 para todos los grupos que todavía permanecen abiertos. Que es decir, una chance importante para todos aquellos que pueden llegar a ser beneficiarios de los planes. 0-3-4. Reingresar las bolillas. El 0-34 va para todos, César. No hay grupo cerrado con este número. 0-0 son... Sortear. En total 18 grupos. 0-40. 0-4-0. 20 grupos y ahora se incorpora el 112. Reingresar las bolillas. También el 103 y el 108 como grupos cerrados. Ya están completos. No hay factibilidad de incorporar más beneficiarios. 0-0-0. Bueno, el triple cero observamos allí que cierra el grupo 122. Ahí está. Reingresar las bolillas. Grupo 122 cerrado con el triple cero. Con el cero también se gana. Se ha ganado una prioridad quien tenía el triple cero. Por más que no parezca un número lindo, ¿no? 0-55. 0-5-5. Bueno, te escuché decir que lindos son todos cuando salen, ¿no? Reingresar las bolillas. El 128, grupo cerrado con este número. Sortear. No hay números feos, sino números que salen. Como pasa todos los días. 0-72. 0-7-2. Reingresar las bolillas. El número que permite que el número que permite que 124, 129, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y 41 sean beneficiarios. Pero que están resaltados en verde. 0-0-2. Reingresar las bolillas. El 0-0-2 habilita a todos los grupos que aún continuaban abiertos. Del 0-98 al 141. Asigno para todos. Todos los que están en verde. Verde Esperanza también, ¿no? Hay que no decirlo. 0-12. 0-1-2. Reingresar las bolillas. Las pocas. Deben quedar unas... Creo que menos de 20, ¿verdad? Sí, seguro. Sortear. 20-25 bolillas. A ojo de buen cubero, Roberto. A ver. Tiene buen ojo. 0-50. 0-5-0. Pan bajo el brazo. Reingresar las bolillas. El pan y la casa, ¿no? Qué símbolos. Casi nada. Vale para todo el resto. Sortear. 0-59. 0-5-9. Bien. El 0-59 asigna a todos los números resaltados. En verde no cierra grupo. Seguimos aguardando. Diciendo el señor Omar González, cuántas bolillas. Sortear. 13 bolillas, dijo. Sí. 0-53. 0-5-3. Reingresar las bolillas. No cierra grupo. Y que permite que el 0-53 se incorpore al resto de los grupos abiertos. Sortear. 0-69. 0-6-9. Pueden llegar a cerrarse varios grupos con cada número que se canta. Con este número, César, vemos que están asignados desde los grupos del 113 al 141. Exceptuamos a los que están en blanco, como siempre lo decimos. Dentro de ese rango de números. Aparece otro más. 0-31. 0-3-1. Vale para todos. Los verdes... Reingresar las bolillas. ...de cuadrados son grupos abiertos. Los blancos tachados son grupos cerrados. Cuando se completen los grupos cerrados, va a finalizar este sorteo. 0-0-3. 0-0-3 que... Reingresar las bolillas. ...sirve para todos los grupos abiertos. No cierra grupo. Le recordamos que... Un número muy invocado en los sueños, Roberto Sancón. Nada menos. El 0-3 que también estuvo en los otros dos sorteos. 0-29. 0-2-9. Reingresar las bolillas. Ha cambiado el número, pero quedó la pantalla igual. Con los grupos abiertos y con los grupos cerrados. Vale decir, el 29 sirvió para todos. Una chance más, una incorporación más a cada uno de los grupos. 0-0-0-7-0. Reingresar las bolillas. Asigna desde los grupos del 117 al 141. Sortear. Los verdes no enmarcados aún continúan abiertos. 0-62. 0-6-2. Este va para todos y no cierra grupos. ¿Todo correcto, escribano Mario Conforti? Muchas gracias. Reingresar las bolillas. Cerquita de los bolilleros, como decíamos. Allí está la imagen del escribano. Se van turnando los tres que actúan en esta oportunidad. Fernando Michans, Mario y Alberto Conforti en el contralor desde cerca. 0-73. 0-73. Decía la actividad permanente de parte de cada uno de ellos. Reingresar las bolillas. Después de controlar personalmente, vienen a la mesa, hacen el acta correspondiente. El otro encargado de asistir al momento en que van a la parte de computación. Desde el 129 en adelante, la asignación para los grupos. 0-68-06-8. Si alguna de las personas inscriptas en este programa recién se acerca a la pantalla de Canal 7 y quiere saber si fue favorecido o no, debe ingresar en la página web de la ANSES o en la página web de Lotería Nacional para saber los resultados. Este número cierra el grupo número 100 y además el 129 y asigna para los resaltados y recuadrados en verde. Sortear. 0-0-1. Faltan muy pocas para concluir este tercer sorteo. El 0-0-1 ha cerrado todos los grupos que ustedes observan ahora, que están remarcados en blanco. Quedan solo tres. Y asigna para tres, para el 139, 140 y 141. Son los únicos tres grupos que todavía continúan abiertos. El resto ya están todos cerrados. Estamos prontos a finalizar con este sorteo. Sortear. Sobre la derecha, las bolillas que quedan todavía. 0-48. 0-4-8. Completado, César. Listo. Completo entonces el tercer sorteo. Estamos precisamente en la mitad de este juego. El número 0-48 completó los grupos 139, 140 y 141. Los que faltaban, de esta manera, se ha cumplimentado el tercero de los sorteos. Esto no significa que en tiempo estemos por la mitad, porque sabemos que los dos últimos van a ser los dos sorteos más extensos, porque si bien es cierto, el último sorteo particularmente, el sexto, tiene menos cantidad de grupos, que son los que van desde el 233 al 251, pero se pueden llegar a producir repeticiones, esto en virtud de cómo hay que implementar el sistema de los bolilleros correspondientes para favorecer a los distintos planes. Sí, más allá de las páginas que ustedes citaban, precisamente, desde el punto de vista oficial, el comité ejecutivo va a tener en 12 horas oficialmente todos los resultados.